Destinos EDEN. EDEN es el acrónimo en inglés de European Destinations of Excellence, Destinos Europeos de Excelencia, proyecto que fomenta modelos de desarrollo de turismo sostenible en la Unión Europea. La característica principal de los destinos seleccionados es su compromiso con la sostenibilidad social, cultural y medioambiental. Los ganadores del premio son siempre destinos turísticos europeos emergentes y poco conocidos y pueden estar ubicados tanto en los 28 estados miembros como en los países candidatos. El proyecto EDEN ayuda a difundir por toda la Unión las prácticas de excelencia y sostenibilidad utilizadas en los destinos seleccionados, convirtiéndolos en un atractivo turístico durante todo el año. Con ello se pretende descongestionar los destinos más concurridos y ofrecer una experiencia única y diferente. España cuenta con un total de seis destinos ganadores y 14 finalistas integrados en una red EDEN formada por destinos de 26 países europeos. El proyecto EDEN tiene como fin último crear una plataforma para el intercambio de buenas prácticas a nivel europeo en materia de turismo sostenible, así como promocionar la creación de redes entre los destinos ganadores y fomentar la adopción de modelos de desarrollo sostenible por parte de otros destinos turísticos. España ha participado en seis de las siete ediciones que ha habido. Los lemas de los diferentes proyectos han sido 2008 Turismo and Intangible Local Heritage Turismo y Patrimonio Local 2009 Turismo and Protected Areas Turismo y Zonas Protegidas 2010 Water Tourism Turismo Acuático 2011 Turismo and Regeneration of Physical Spaces Turismo y Regeneración de Espacios Físicos 2013 Accessible Tourism Heritage Turismo Accesible 2015 Turismo and Local Gastronomy Turismo y Gastronomía Local Los proyectos finalistas de esta séptima edición han sido Ruta del Atún de Almadraba de Conil Salazones de Ceuta Valles Pasiegos El Secreto de Cantabria Gastronomía de Origen Proyecto Ganador Goyeri Gastronómica Territorio Illiazabal Destinos Edén Destinos Europeos de Excelencia Es un proyecto que nació en 2006 Con el apoyo de la Comisión Europea Cuyo objetivo es fomentar los modelos de desarrollo de turismo sostenible En la Unión Europea